Sánchez acepta un verificador internacional para resolver un conflicto con Cataluña. Miran la noticia, a ver si nos la ponen en pantalla. Pues increíble, o sea, como si Cataluña fuera un ente independiente de España. Esto ya, como si fueran países diferentes. Pero vamos a continuar en la siguiente noticia. Cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y vuelta de empresas claves económicas del pacto del PSOE y Junts. Pues aquí ya directamente, amigos, ¿cómo que Cataluña va a coger y va a recaudar todos los impuestos? Pues entonces, si Cataluña va a recaudar todos los impuestos que sus empresas reciben, pues empecemos hoy y ahora a boicotear a todas las empresas que tengan sede en Cataluña. ¿Por qué? Porque ustedes cuando compran, por ejemplo, una pizza de Casa Tarradellas, el IVA se va a ir directamente a los golpistas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. O cuando compran Colacao. Cuando compran Colacao, pues cuando pagan su correspondiente impuesto, se va a ir a Cataluña. Señor Dalmao, esto también, es que ya tenemos que empezar a buscar fórmulas de resistencia más contundentes. O sea, no podemos estar con la simple manifestación. No, yo creo que hay que hacer fórmulas de boicots determinados a determinadas empresas, porque lógicamente esas empresas se benefician del resto de España. Y que sean también desde allí que empiecen a saltar contra estos pactos, que les afecte a ellos. Porque lo que no va a ser es que nosotros paguemos toda la fiesta. Pues si tenemos que comprar un cava catalán, pues a lo mejor compramos un cava extremeño. Y el dinero se queda en Extremadura. ¿Qué más falta le hace que un dinero que llegue a unos golpistas que quieren destruir la nación? Bueno, por supuesto. La autonomía financiera que ellos están pidiendo y en este momento la recaudación del 100% de sus impuestos, lo que implica es más desigualdad. Más desigualdad porque, primero, ellos no van a saber gestionar esto. Porque ya lo hemos visto cómo lo gestionan. Se lo apropian, lo roban. Directamente lo roban. Y nosotros lo hemos cedido, evidentemente. Pero es que ahora lo que tenemos que hacer ahora es luchar contra productos catalanes que se declaren, repito, que se declaren independentistas. Porque, claro, por ejemplo, tenemos el caso de la Caixa, que no quiere volver a Cataluña. O el Banco Sabadell no quiere volver a Cataluña, no quiere volver a Barcelona. Entonces tendremos que hacer una lista negra de aquellos productos que se declaren o que tengan visos de independentismo y no comprarlos. Y no establecer ningún vínculo con ellos. Y decirle a todo el mundo que todo aquel que apoye el independentismo es un traidor a España. Y como traidor a España se les niega absolutamente todo.